Como coordinador general, así como con el equipo que recuperamos dijo, es que ustedes comprendan qué es la melodía. Cuando Diego estaba cantando acá ella sola, toda su obra es melodica, y tan melodica que no le sale de la razón, le sale del alma, o sea, del espíritu. Esto lo voy a explicar detenidamente. La música, además de ser el conocimiento, es su lenguaje, pero todo su fundamento es espiritual. Ustedes pudieron ver también al pianista, pudieron ver a Franklin cuando ejecutó el violín, y a todos ellos. Lo que quiero que quede bien aceptado en la cita de ustedes, es qué es la música, a diferencia de lo que escuchas todos los días, por la radio, por la televisión. Y el tema, bueno, de discusión, es si realmente el reggaetón, el hip hop, y todos los que escuchan es arte. El arte eleva el espíritu, enantece al ser humano, y genera valores humanos. Pero toda esa contaminación sólida, al contrario, de que en vez de agradar al espíritu, altera las emociones. Y por eso vivimos en una sociedad también que le orientan. Me despido de ustedes, el próximo año, hermanos, tenemos el primer concierto con Autónomo. ¿Verdad? En abril tenemos el segundo, y así sucesivamente. Pero no puedo dejar pasar por algo, así que vean primero, cada uno de estos jóvenes, el único que jóvenes está aquí. Además de que todas estas muchachas, que también los instrumentos son famísimas, y los muchachos son piñegosos.